...que ha hecho una buena presentación de fútbol y no quiere por nada el mundo que ha hecho. Y creo que... se lo comento después cuando se vio el ataque para el juego de vestuario. ¡Ayuda Sanabella! ¡Al controlado para el juego de Rojas! ¡Al controlado para el juego de Rojas! ¡Vamos! ¡Gol de Iberia! ¡Gol de Iberia! ¡Gol de Iberia! ¡Gol de Iberia! ¡Suscríbete!